¿Qué es la innovación y la inteligencia artificial? Gracias, Rafael y Miquel. Buenos días. Buenos días. Y vamos directamente al grano. Y la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿qué ventajas creéis que ofrecen las ciudades costeras para el fomento de la innovación y el desarrollo económico? Pera. Sí, muchas gracias. La verdad es que esta jornada es muy interesante porque hablamos de economía azul, pero hablamos también de otros colores de la economía. Y en primer lugar deciros que, porque como todo el mundo sabe lo que es un puerto, que Luis ha estado aquí explicándolo, todo el mundo sabe lo que es un aeropuerto, etc. Pero esto del consorcio de la zona franca es algo que se sabe que existe, pero no se sabe muy bien qué hace. Nosotros somos un polígono industrial público que está justo al lado del puerto. Pero cuando tú preguntas esta cuestión, quiero deciros que el origen de lo que es hoy el consorcio de la zona franca de Barcelona es un origen de hace más de 100 años en el que el Ayuntamiento de Barcelona, la Junta de Obras del Puerto, que era en aquel momento la autoridad portuaria, las cámaras de comercio había dos, la de navegación y comercio y la de industria, después se fusionaron, y el Instituto Agrícola y 499 ayuntamientos de toda Cataluña se ponen de acuerdo para pedir al Estado un puerto franco. ¿Por qué? Porque se creía en aquel momento, y era cierto, que la existencia, estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de esos momentos difíciles, pero se creía en aquel momento, y como decía, es cierto, que la existencia de un puerto franco en Barcelona, con beneficios fiscales, esto mejoraría mucho las oportunidades de la ciudad de Barcelona, en lo que hace referencia al comercio internacional. Bien, pues ahí tenemos una primera cuestión. Si Barcelona no hubiera estado en la costa, esto no hubiera existido. Y después esto se transforma en lo que somos hoy, que es un gran polígono industrial, como digo, de titularidad pública, de 6 millones de metros cuadrados. Un polígono industrial que tiene una excelente relación y muy intensa con el puerto, evidentemente, con el aeropuerto y con la ciudad de Barcelona. Y una de las cosas que me gustaría decir es que, a pesar de que uno pueda tener, o un territorio pueda tener muchas infraestructuras, cuando hablamos de innovación, hablamos de que se necesita un sustrato social, económico, cultural, geográfico, si queréis, pero también es muy importante una actitud. Es decir, si tú tienes todos los ingredientes y no sabes cómo cocinarlos, no va a resultar, antes han salido chef, no va a resultar el plato que tú quieres hacer. Y en el momento en el que el mundo es muy competitivo, que todo se mueve a mucha más velocidad de la que hemos estado acostumbrados en toda la historia de la humanidad, de lo que se trata es que nos adaptemos. Y para adaptarnos tenemos que aprovechar todos estos ingredientes que Barcelona tiene, como el puerto, como el contacto con el mar, pero también todo el talento que tenemos también como ciudad. Después, en todo caso, ya explicaremos otras cuestiones que hacen referencia a los diferentes colores de la economía. La verde también, o la economía naranja, ¿no? O otros tipos. Ángels. Sí, perfecto. Primero, para situarnos un poco a nivel de innovación, ¿dónde estamos? El European Innovation Scoreboard nos sitúa a España como un país moderadamente innovador y si ahondamos un poco ya en zonas, tenemos Madrid, Cataluña, País Vasco como fuertes innovadores. Y si nos circunscribimos más a la ciudad de Barcelona, viendo también índices de cuáles son las ciudades más innovadoras a nivel mundial o las ciudades más inteligentes, pues bueno, pues en el World's Most Innovative City somos Barcelona el número 26 y después en las más inteligentes vemos que caemos en posición y, por ejemplo, una de las mejores ciudades más posicionadas es Tokio. Hay otros índices como los que establece el IMD que ya empiezan a introducir, además de la innovación tecnológica, lo que es el bienestar social, y este es un nuevo índice a tener muy, muy en cuenta y entonces encontramos primera posición, Zurich, porque no solo estamos viendo qué ventajas hay a nivel tecnológico, sino también cómo estas ventajas inciden en la vida de los ciudadanos, donde tenemos en cuenta otros elementos. con lo cual en Barcelona tenemos suficientes elementos y nos están situando como una ciudad innovadora y evidentemente en el siglo XXI las ciudades son el ecosistema, donde hay intercambio de conocimiento, interaccionan talento, empresas, etcétera, etcétera. Y después hay una serie de elementos que creo también que tenemos importantísimos, más allá de eventos como la America's Cup o congresos o convenciones, tenemos una serie de infraestructuras que nos posicionan muy bien en una era donde el conocimiento está generando economía y hace que las economías, todo aquel conocimiento que no generemos lo vamos a tener que comprar y después hablaremos de esto. Con lo cual estamos bien posicionados, tenemos un supercomputador, en la época de gestión del Big Data tenemos el Barcelona Supercomputing, un sincrotron Alba, los data centers, cuidado, esto también son infraestructuras que hay que tener muy en cuenta si queremos desarrollar más allá de las ideas, más allá de los actores, nos harán falta infraestructuras para gobernar toda esta nueva economía, con lo cual yo diría hay los suficientes elementos para ser líderes en innovación pero bueno, vamos a ver cómo jugamos con todos ellos y después en la segunda ronda ya hablaremos más para no cobsar más la atención pero creo que hay suficientes elementos para considerar que Barcelona puede ser una ciudad altamente innovadora. Introducimos este elemento de innovación social también. Bueno, Rafael, en Salesforce entiendo que obviamente tenéis mucho que decir sobre innovación y desarrollo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, yo me siento muy cómodo con la economía azul porque si veis nuestro logo yo creo que lo representa totalmente en ese sentido. Yo creo que uno de los orgullos que tenemos es que la parte de sostenibilidad es parte de nuestra cultura. Nosotros tenemos una serie de valores, equality, innovación, éxito de clientes y uno de ellos de los que incorporamos en última instancia fue la sostenibilidad. Lo tenemos en nuestro ADN y luego hablaremos un poco más de ello. Yo creo que otro componente importante es que hemos sido capaces, nosotros nos consideramos una startup, tenemos veintitantos años de vida, nacimos en San Francisco y lo que nos consideramos es una compañía que hemos ido trabajando en el mundo del cliente pero hemos ido trasladando esa gestión y esas plataformas al mundo del ciudadano, al mundo regulado, a la sostenibilidad y a la empresa privada y lo que hemos conseguido es una plataforma que somos capaces también de unificar el concepto de la administración pública, el concepto del propio concepto del ciudadano y el concepto de las empresas, inclusive toda la parte turística, es decir, somos un proveedor importantísimo en todo el sector, transporte, hospitality y yo creo que eso es lo que genera unas capacidades que estamos intentando incluir en una única plataforma para poder ayudar a este tipo de iniciativas. Miquel, sin economía no hay innovación. Exacto, sin economía no hay innovación y yo creo que, bueno, primero un placer estar aquí, obviamente, pero creo que los ponentes lo han planteado muy bien, por una parte, pero apuntaba el hecho de tener una zona franca, un puerto competitivo, yo le añadiría también un aeropuerto competitivo en este sentido y además en una situación geográfica única donde el puerto y el aeropuerto están a tocar. Ángels nos apuntaba el tema de tener estos centros de transferencia, de transferencia de conocimiento, Barcelona, nuestra zona de influencia, somos la cuarta zona europea en términos de producción científica, somos una capital científica, el ecosistema empresarial, el tejido empresarial y el emprendedor es básico y creo que para impulsar la innovación hace falta un último elemento que como mínimo nos intentamos encargar desde el ayuntamiento que es impulsar una estrategia, que esto no sea simplemente una voluntad de las partes sino que claramente con un horizonte muy claro, un horizonte muy claro que básicamente se plantea desde el punto de vista de aprovechar la innovación, aprovechar el conocimiento que generan las startups, aprovechar el conocimiento que generan el sector científico para trasladar a las empresas para diversificar la economía y hacerla más competitiva desde el punto de vista de más valor añadido y en este sentido todos estamos muy contentos porque además justo el viernes se nos comunica esta estrategia por tercer año consecutivo está reconocida como la mejor estrategia europea en temas de diversificación económica y promoción económica. Y Miquel, ¿cómo hacer para evitar esa gentrificación y que nadie se quede atrás? Pues mira, yo creo que aquí hay unos cuantos elementos. Uno es cuando hablas de diversificación económica tienes que ir a buscar muchos sectores. Nosotros, Barcelona tiene un sector del comercio y del sector del turismo que son muy potentes son los claves motores y tienen que seguir así con el caso concreto del turismo que tenemos que gestionar algunas escenarios negativas pero tenemos que seguir impulsándolo de forma de promoción estratégica pero hay que hacer falta impulsar otros sectores donde tenemos claramente un valor añadido tema de salud industrias creativas agroalimentario digital entonces aquí para que nadie se quede atrás una parte muy importante es no solo ayudar al desarrollo de startups no solo ayudar a transferencia de conocimientos sino también a la formación y a la generación de este talento y aquí desde el apoyo a las universidades pero también desde la creación de nosotros por ejemplo tenemos una academia la IT Academy que tiene más de 1500 alumnos al año con una inserción del 80% entonces esta capacidad de ayudar a que gente que quiere cambiar de sector pueda también cambiar y aprovecharse esta ola de innovación ¿Crees que se están tomando medidas para garantizar esa innovación dentro del entorno urbano? Ángels ¿A qué preguntas? Es un conjunto de elementos los que fomentan la innovación en el entorno urbano en la ciudad se dan también los grandes retos a solucionar y desde vinculados a la movilidad a la sostenibilidad pero también muchos vinculados a la salud de los ciudadanos incluso a nivel cultural etcétera etcétera hay una parte la pregunta que formulas esta estrategia que comentaba Miquel yo creo que es súper importante es decir hay los elementos cómo los vamos a hacer jugar estrategia es importantísima y hay otra parte que es imposible controlar sea desde las administraciones o desde las instituciones con lo cual yo creo que más que medidas se está dando garantías al ecosistema en general para que funcione una parte de manera autónoma la otra bajo el cobijo de las políticas públicas para que haya este crecimiento pues la verdad es que sí yo creo que sí siempre hay muchísimas más que podríamos tener en cuenta donde suspendemos suspendemos en la transferencia de innovación o de conocimiento al mercado aquí es donde vamos quizá más flojos pero yo creo también que es muy interesante analizar siempre todas estas cuestiones y por eso al principio abría un poco el zoom y decía vamos a compararnos con otras grandes ciudades es decir evidentemente conocemos sabemos apreciamos y defenderemos a muerte cuáles son los activos que presentamos como ciudad como territorio pero vámonos un poco más allá qué está haciendo Berlín qué está haciendo París Londres Singapur qué está haciendo San Francisco y creo que a veces nos falta un poco esta mirada más global más internacional hay muchísimas cosas que se están haciendo bien cómo es la atracción de estos eventos internacionales antes comentaba Pau que van más allá del evento en sí generan sinergias para activar la economía se está apostando en colaboración público-privada y entre las administraciones importantísima para mí esta colaboración entre las administraciones porque bueno pues las empresas tengan el terreno mucho más fácil de lo que pudieran tener con lo cual yo creo que sí hay aspectos de mejora evidentemente y no olvidemos esta perspectiva global no olvidemos no estamos compitiendo Madrid-Barcelona o Bilbao estamos compitiendo a nivel mundial y yo creo que la colaboración en este sentido es una de las principales herramientas que debemos utilizar y fomentar nosotros como consorcio de la zona franca una de las cosas que estamos haciendo es impulsando la industria 4.0 que es sensórica fotónica inteligencia artificial internet de las cosas impresión 3D ciberseguridad etcétera etcétera y que hemos hecho ya no es un proyecto es una realidad un edificio de 17.000 metros cuadrados con una inversión de 30 millones de euros el propio consorcio dedicado a la industria 4.0 y hay más de 30 empresas que están trabajando allí y el proyecto que tenemos es ampliarlo hasta los 100.000 metros cuadrados para que sea un referente mundial de este tipo de industria y convertir nuestro polígono industrial de 6 millones de metros cuadrados en el distrito 4.0 de Barcelona por lo tanto antes hemos visto al alcalde que tiene una idea muy clara para donde quiere que se dirija la ciudad perdón donde quiere que se dirija la ciudad de Barcelona y lo demás son piezas de un puzzle que va tomando forma si por un lado hacemos todo lo que se ha explicado en el tema del puerto en el tema de la economía azul etcétera con la transformación etcétera por otro lado el distrito 4.0 que lo que tiene que hacer es no solo retener las empresas que se están transformando empresas industriales en este tipo de tecnologías sino atraer nuevas empresas de todo el mundo ahora uno de los últimos una de las últimas empresas que se han incorporado Aldi Factory es una empresa que estaba buscando una sede en Europa una empresa que contrata a muchísima gente ingenieros ingenieras pero estaba buscando una sede en Europa y han venido aquí ¿por qué han venido aquí? porque hay un edificio arquitectónicamente singular espectacular porque dentro de este edificio hay más de 30 empresas que están colaborando entre ellas para generar proyectos y porque están en la ciudad de Barcelona que tiene todos los ingredientes para que estas empresas encuentren el sustrato adecuado ¿por qué en el siglo XV Florencia fue la capital del renacimiento? porque ahí había alguien que lideraba los Medici en este caso y porque había una ebullición de proyectos de ciencias de artes de todo tipo de cosas que pasaban en ese mismo momento en una determinada ciudad y yo permitirme que sea súper optimista yo creo que hoy en Barcelona si queremos es el momento tenemos como decía antes los ingredientes tenemos las diferentes instituciones que estamos trabajando desde lo público pero también de acuerdo con lo privado para que Barcelona esté posicionada en el mundo que ya lo está pero mantener la marca entre comidas quiere decir que hay que alimentarla cada día y yo creo que antes he hablado del supercomputing center nuestro amigo Mateo Valero va a tener pronto un supercomputador cuántico ¿qué significa esto? multiplicar por no sé cuánto los supercomputadores que hay en el mundo el tratamiento de datos que es algo muy importante ahora para que evolucione la economía y la industria bueno y muchas más cosas que hoy están pasando no solo en la ciudad de Barcelona sino en toda la región metropolitana ¿crees que hay que apostar más todavía entre la colaboración público-privada? yo lo que estoy viendo la experiencia que tengo es que y antes el alcalde me ha dicho la colaboración público-privada hoy se está dando en Barcelona el alcalde de hecho soy socialdemócrata yo también lo soy pero alguien tiene que crear la riqueza desde el sector público puedes liderar puedes preparar los espacios puedes preparar el ambiente adecuado puedes mejorar la creación de talento pero es muy importante que esto sea esté en coordinación con lo privado y generar oportunidades también para el privado el privado quiere generar beneficios legítimamente pero también genera puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad relacionados con la nueva economía si no nos puede pasar como por ejemplo San Francisco ¿no? porque hay una parte del sistema ecosistema innovador de San Francisco que se traslada a Austin, Texas porque faltaba el nexo con el tejido industrial con la creación de puestos de trabajo y de economía productiva con lo cual lo que estás apuntando es importante es decir administraciones estrategias sí pero un margen y yo defiendo muchísimo un margen a la economía productiva privada y vamos a poner las cosas también fáciles a que se genere economía importantísimo también retención y generación de talento si no tendremos infraestructuras pero no tendremos el contenido pues sí imprescindible Rafael yo creo que hay varias buenas noticias la primera es la colaboración empresa privada pública yo creo que eso es muy muy importante la plataforma tecnológica existe la tecnología está ahí y somos capaces el dato está ahí yo creo que hay un entorno que ahora hay que tener mucho cuidado que es el entorno regulatorio entorno regulatorio que no hemos hablado de él es como cuáles son las limitaciones que tienen esas administraciones y esas empresas para compartir ese tipo de dato para dar ese servicio que buscamos y no solo en la parte de consentimientos o cómo actuar con la ciudadanía o con las empresas está también ahora el nuevo modelo de inteligencia artificial desde Salesforce apostamos por una inteligencia artificial segura securizada y controlada entonces estamos inmersos en un mundo de que entendemos que la inteligencia artificial va a solucionar o va a cubrir grandes gaps tecnológicos pero mal utilizada podemos tener serios problemas entonces en Davos y este tipo de eventos nuestros directivos están abogando por tener una inteligencia artificial lo más regulada posible el problema es el tiempo que vamos a tardar en tener una regulación lo suficientemente potente para poder utilizarla cómodamente que me queda por decir yo diría para creo que importante por una parte este impulso de esta colaboración público-privada pasa por que la administración ayudemos el impulso es privado la capacidad de innovación es meramente privada la capacidad de financiación es meramente privada nosotros tenemos que estar allá empujando poniendo la mesa y en este sentido tenemos y lo hemos contado antes la capacidad de generar este talento tenemos esto es un ecosistema que está aquí una capacidad también de retenerlo y una capacidad de atraerlo y en este sentido tenemos que desarrollar y estamos desarrollando incentivos fiscales incentivos de contratación acompañar a contratar perfiles concretos no solo también generarlos también promover o una vez cuando aterrizan a la ciudad acompañarlos a lo que es ¿qué quiere decir que este talento cuando aterriza Barcelona que implica a nivel tanto profesional como a nivel personal el Welcome International Desk que tenemos en Barcelona en el ayuntamiento es justamente para esto y también otro elemento muy importante es ir a buscar nosotros creo que como administraciones tenemos que hacer un paso y no solo promovernos que lo hacemos lo hacemos muy bien la marca Barcelona se vende sola pero hay que ir trabajándola sino que también hay que hacer un ejercicio de ir a captar ir a buscar inversiones y ahora cuando Ángel comentaba el tema de de Austin es respira un poco tranquilo porque ahora vamos a tener un nuevo vuelo directo con con Dallas y justo aprovechando el nuevo vuelo pues vamos a hacer una misión más técnica para ir a hablar con el tejido de Austin por el tema de cómo podemos enlazar la realidad de Austin que está trayendo todo el mundo de semiconductores con la realidad de Barcelona que está desarrollando todo un centro de diseño de semiconductores aquí nos olvidamos o no nos olvidamos pero no hay que olvidar que en Barcelona ahora mismo hay cuatro proyectos de hacer centros de diseño de chips que a nivel europeo nos ponen en una posición muy interesante y por lo tanto donde tenemos que seguir compitiendo bueno centrándome ahora un poco más en lo que habéis comentado ya del potencial de la inteligencia artificial ¿cuál creéis que es precisamente ese potencial que tiene la inteligencia artificial para optimizar la gestión y la seguridad en los puertos? Y en general en las ciudades y en la actividad económica realmente la inteligencia artificial es algo muy útil si se utiliza bien como os he dicho yo este fin de semana me he hecho tres guiones con un programa de inteligencia artificial para este acto tengo que los podéis ver después los dejo ver porque son generados por una aplicación en cualquier caso el mejor guión es lo que me ha hecho mi equipo esa es la realidad pero la inteligencia artificial nos va a ayudar a pesar de todas las contraindicaciones que pueda tener si no se regula es evidente la inteligencia artificial nos va a ayudar a trabajar mucho más rápido y adaptarnos mejor a las circunstancias cuando antes hablábamos de que todo va mucho más rápido es verdad tendremos que hacer como en la selección de las especies las empresas la sociedad nosotros mismos tenemos que adaptarnos muy rápidos esta generación que habita la tierra hoy es la que ha tenido que adaptarse más rápidamente veo que Miquel escribe con un lápiz no voy a decir la marca y yo en el cole empecé no es porque sea muy mayor pero todo ha cambiado muy rápido en el cole empecé escribiendo con una plumilla que había que ponerla en el tintero y ahora escribimos con este con este elemento que quiero decir que hace un tiempo todo el mundo nacía hacía vivía y moría en el mismo lugar durante siglos y siglos hoy esto ha cambiado radicalmente hace un año aquí no estaríamos hablando de inteligencia artificial ni el chat GPT ni de todo este tipo de cosas con esto lo que quiero decir que a pesar de todos los peligros entre comillas yo sobre todo veo grandes oportunidades y lo que veo es que lo que tenemos que hacer también desde el sector público de acuerdo con el privado es ayudar a que nuestro tejido económico social cultural también se adapte a estas nuevas circunstancias y sobre todo hay algo y se ha hablado del talento hay algo que es imprescindible que es la creación de talento y es imprescindible la adaptación del sistema educativo a las nuevas necesidades nosotros hay muchas empresas que nos dicen de nueva economía de industria vato.ce etcétera que nos dicen que les cuesta encontrar perfiles profesionales para trabajar y que muchas veces la limitación para crecer una empresa no es la financiación las rondas de financiación famosas sino que no encuentran el talento suficiente y creo que ese es un reto muy importante la adaptación del sistema educativo y la transferencia como tú decías de la investigación con la innovación en la aplicación de las empresas y en nuestro caso en el tema industrial pero oye esto es como la globalización los movimientos de antiglobalización eran antiglobalización pero el sol sale cada día ¿vale? o sea te pongas como te pongas la globalización ya hace tiempo que está aquí te pongas como te pongas la inteligencia artificial ya empieza a estar aquí y tenemos que aprovecharla y tenemos que regularla y usarla evidentemente para un buen fin que es el fin del progreso te he visto leer un poco los apuntes de la IA Ángels sí hablabas de movimientos anti recuerdo haber visto fotos de eran los años 70 bueno yo era muy pequeña pero movimientos de profesores americanos anti las calculadoras que nos van a quitar los puestos de trabajo los matemáticos y tal bueno lo decía Pera te guste o no te guste vas a tener que lidiar con la inteligencia artificial una inteligencia artificial que está ya mucho más avanzada de lo que nosotros creemos y el principal reto bueno si nosotros analizamos los tres grandes bloques que hay en el mundo Estados Unidos Europa y Asia bueno China con mi aparte que en cada uno de estos grandes bloques haya una regulación distinta va a hacer que la inteligencia artificial siga su camino por mucho que en Europa evidentemente es quizá la zona donde haya una mayor conciencia de los peligros también que puede suponer con lo cual ha venido para quedarse para simplificar lo que son procesos para facilitarnos la vida pero habrá que adaptar y comentaba también Pera no solo los perfiles profesionales sino también los académicos y aquí es donde a mi entender hay alguna cosa que nos está haciendo bien y es seguir con los planes de estudio con la metodología de evaluación con la integración y la evaluación de capacitación basada en el siglo pasado y no ya en este siglo XXI con lo cual yo creo que habrá como un shock mental no solo para que las personas muchas de las personas puedan entender cómo nos va a afectar la inteligencia artificial sino ya fijémonos en la universidad nuestras universidades siguen un un vector digamos lo académico no profesionalizador la permeabilidad entre la empresa y la universidad aún es súper baja es casi impermeable muchas veces y entonces hay que dejar entrar y esto implica transformaciones estructurales en el sistema de conocimiento pero creo que son muy muy necesarias porque si no tendremos a unos alumnos que se han formado en unas estructuras académicas del siglo pasado y en cambio en su entorno inmediato laboral van a encontrarse con las nuevas tecnologías y después evidentemente todo el gap generacional que va a haber pero yo también soy optimista quizá las cosas no vayan no seamos tremendistas pero conciencia de que esto va a cambiar y mucho de como no comencemos a espabilar y miramos también otros países que están haciendo a nivel académico a nivel formativo integrando todas estas nuevas tecnologías bueno pues más allá de las facultades tecnológicas me gustaría saber cómo se implementa la inteligencia artificial ya digo en otras en otros ámbitos de estudio con lo cual hay muchísimo muchísimo trabajo por hacer muchísimo Rafael bueno yo hablaría de dos puntos fundamentales la primera es el dato la calidad del dato para tener una inteligencia artificial de calidad y sostenible y de nivel tenemos que tener buenos datos eso es fundamental y la segunda es dar accesibilidad desde Salesforce lo que hemos hecho es crear plataformas que sean fáciles de configurar es decir porque el concepto de inteligencia artificial lo que tiene que dar es que la gente que tiene talento y conocimiento en su sector en sus negocios lo puedan aplicar la parte de inteligencia artificial con plataformas simples de configurar porque no nos olvidemos que muchos de estos conceptos son conceptos tecnológicos les requieren mucha formación sin embargo nosotros lo que hemos hecho es integrar esas herramientas de una manera que suena muy muy fácil ¿no? un point and click vayas configurando lo que quieres sacarle a la plataforma a nivel de inteligencia hemos trabajado mucho en la predictiva y ahora estamos en la generativa es decir como recomendar en la plataforma una siguiente acción a un ciudadano una siguiente acción a un cliente y conectado además no solo eso sino con todos los canales que puedes llegar a tener y conexiones con esos clientes ciudadanos o empresas ¿y cómo crees que se puede aplicar eso a los puertos? a los puertos antes de aplicar a los puertos te plantearé cómo tenemos que trabajarlo desde la administración en general y yo creo que en todo caso nosotros tenemos una triple responsabilidad por una parte garantizar un buen uso y aquí creo que cartas de derechos vinculados a derechos digitales es importante es importante que se establezcan muy bien segundo elemento de responsabilidad formación tenemos que ser un actor activo no simplemente un usuario de esta tecnología tenemos que garantizar que haya formación y tenemos los activos claramente planteados y por último y acercándome a tu pregunta aprovechamiento como administraciones y hablo concretamente del ayuntamiento pero se podría aplicar por ejemplo al puerto es la inteligencia artificial nos tiene que servir para planificar para diseñar mejor nuestras propias políticas y en el caso dos casos muy concretos locales los planes de uso de comercio o los planes de desarrollo urbanístico todos los diseños que tú planteas desde el punto de vista de planificación con un digital twin una capacidad de poder trabajar a nivel de internet que quiere decir esto a futuro qué cambios implica cómo condiciona futuros usos es básico para poder planificar y desarrollar mucho mejor las políticas que tienes que implementar en una mesa redonda sobre la inteligencia artificial una persona experta en esto dijo que lo más importante de la inteligencia artificial era generar inteligencia natural y creo que esa es la llave del tema pues sí nos quedamos con esa con esa clave y nos quedamos casi sin tiempo y quería tocar también un poco el tema de la sostenibilidad y cómo integrarla con la innovación nosotros vemos con mucha satisfacción que todas las empresas que nacen con las que tenemos relación y las que ya existen y se transforman nacen con la sostenibilidad de serie nosotros tenemos una incubadora de impresión 3D que han pasado a 100 empresas por allí ahora tenemos una incubadora de logística 4.0 con lo que significa la logística de movilidad de transporte etcétera ligada a la sostenibilidad y no hay ninguna empresa que nazca o ninguna empresa que exista que no incorpore ya el tema de la sostenibilidad en su actividad cotidiana yo creo que la sostenibilidad ya se les presume es decir creo incluso que que empieza a cansar ¿no? a utilizar ya sostenibilidad sostenible se presume es que si ya no eres sostenible ya estás fuera de esta liga desaparecerá un poco el término pero claro entonces ya se presupone que bueno que cualquier empresa actividad debe ser sostenible medioambientalmente sostenible etcétera yo incluyo una sostenibilidad que apuntaba antes ¿no? como es este índice de desarrollo humano esta sostenibilidad en liderazgos en empresas que vaya más allá de la sostenibilidad física y también empecemos a entrar en la sostenibilidad psíquica ¿no? y aquí bueno pues entrando introduciendo algunos temas como los que hemos comentado ¿cómo vamos a convivir con esta inteligencia artificial? ¿cómo vamos a desarrollar este futuro inclusivo también? y ya digo es una palabra que yo creo que a todos sinceramente nos empieza a cansar ya el tema sostenibilidad pero es un must o sea sí o sí hay que ser sostenibles bueno como he dicho es parte de nuestros valores y bueno nosotros fundamentalmente invertimos en una nube que se llama Net Zero Cloud que es una nube que no tenía nada que ver con nuestro negocio donde ayudamos a las empresas a medir la huella de carbono a tomar decisiones ¿no? entonces creamos productos orientados a apoyar a esas empresas a que puedan hacer esas mediciones y apoyarles a tomar esas decisiones en un corto espacio de tiempo yo creo que cuando hablamos de innovación tenemos que tener claro que es para hacer las cosas mejor y cuando hablamos de hacer las cosas mejor tenemos que superar los retos que tenemos ¿no? dentro del planeta como de personas como de progreso por tanto si no si la innovación que planteamos que impulsamos no incorpora ¿no? soluciones que mejoren la sostenibilidad estamos avanzando en la dirección incorrecta por tanto tiene que ser una condición sine qua non a implantar en las políticas que desarrollamos genial pues con eso nos quedamos Pera, Ángels Rafael y Miquel gracias y os pido un aplauso para ellos terminamos ya la mesa gracias gracias